Seguro que es la herradura, médico. Digo a usted en palmiche, que yo se la arreglo. ¿Yo en palmiche? Vaya, qué honor. Gracias. Nos vemos luego. ¡Están tocando agua! ¡Agua! ¡Tú va en el equipo, que vamos a cruzar agua! ¡Agua! ¡Mi madre! Se embarcó el médico. Nadie le dijo que palmiche, que es el único caballo que nada por debajo del agua. ¡En todo el ejército libertador! Y tú, ¿eh? Tú, nada. Te he tirado tres veces al río, bien alto, y nadas por arribita, así, así. ¡Alto el fuego! ¡Están abandonando el portín! ¡Ahí se va un caballito nado! ¡Venga! ¡Ríndete, Pancho! ¡Ah! ¡Cajal, Pancho! ¡Cajalá! ¡Rampa! ¡Marihuelo! ¡Viven! A ver, tu caballito enano. ¡No! El primer corneta montado en... ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Panchiviri? Pelosipedia o bicicleta, compay. Pepe, no te me busques el hijo con el chisme ese. No, mi coronel. Ese es un tareco para la ciudad. ¡Primer corneta rodante del ejército libertador! Pepe, mi hermanito, tú sabes, yo soy de Cárdenas. Soy un loco, un fanaticisísimo a la bicicleta, mi herma. Te la cambio por cuatro balas. Nueva. Cinco, vaya, para ti. Y una latiga de leche condensada. Y una funda de bachete. Nuevecita. De paquete. Socito, mi herma. Por lo que más tú quieras, chico, dime. Lo siento, compa. Pero tengo que demostrar que la Velocipedia puede ser importante en el arte militar del ejército libertador. Un equipo que no hay que domar, que no hay que darle comiditas y tatitas. ¡Ja! Un poquito de grasa. Y ya no hay que cambiar herraduritas ni nada. Tiene gomas macizas a prueba de balas. Y estoy pensando en artillería. Me voy. Que me voy a emocionar. Pepe, eres tremendo pesado. Diciéndole esas cosas al noble animal. ¡Ja! Ya verás en el próximo combate. ¡Curpaos esos cañonazos! ¡Nibibi! ¡Oliverio Medina! ¡Ordene, coronel! ¿No le queda nada para tirarle a los bachos? Tres proyectiles asimétricos. Acabe con el cañoncito ese. El cañoncito ese, ¿por poco te parte? Sobre la Velocipedia. Hago menos bulto. ¡Vaya! Seis balas. Y la funda como una estrellita de plata de Perú y todo. Mati Namá. Dime, dime. Coronel. El cañón enemigo está escondido. Y de aquí no se ve. A ver. Un voluntario que se me suba esa loma y dirija el tiro. ¡Aquí me tiene, coronel! ¡Aquí me tiene, coronel! ¡Ostras, que calamares! ¡Está bien! ¡La hemos palmar! ¡Arriba, caballero! ¡Eh! ¡Se totó! ¡Se va a tirar! ¡Caripo! Un poco de hierba fresca y agua y ya. ¡No tienes que embarrarte las manos de grasa y eso! ¡Y siempre un tronco o algo de eso se quita! ¡O salta así! ¡Ah! El caballo lo quiere a uno. ¡Uno! ¡Toma cariño al caballo! ¡Y no me preocupa! ¡Es que el caballo no es bobo! ¡Ah, un caballo! ¡Tiene de ser sol! ¡Y el caballo parece seco, compadre! ¡Aaah! 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 ¡Aaz! ¡Aaah! ¡Aan! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Gracias!